Me preguntan, ¿cuál es tu legado? La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy mi música y tu sonrisa. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. ¡Vivir, vivir, la 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 la! ¡Vivir, vivir, la 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 la! ¡Viv, vivir, la la la! ¡Viv, vivir, la la la! ¡Viv, vivir, la la la!